Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un vídeo más Vamos a estar hablando en esta oportunidad acerca del gameplay de eFootball 2022 para PS4 Ojito, para PS4, yo ya lo probé en PS4, tanto offline como online Y puedo darte pues alguna de mis sensaciones en las cuales puedes estar de acuerdo o no Y la podríamos debatir en la caja de comentarios Vamos a hablar también sobre un apartado gráfico que está un poquito deplorable en PS4 Pero bueno, vamos a entrar en detalle a continuación Sin nada más que decir, metemos la intro y arrancamos con el vídeo, ¡vamos allá! Bien chicos, antes de continuar, déjame hacerte saber que esta es mi cuenta de Twitter Por favor, anda, sígueme para allá, en Twitter, aquí está Si no me sigues en Twitter, no estás en absolutamente nada Así que por favor, anda para allá y sígueme, sígueme en este momento, por favor Bien, comenzamos con los anuncios rapiditos que eFootball pues ha dicho en su página web No, comprar y gastar monedas de eFootball Bueno, las monedas de eFootball estarán disponibles para la compra a partir del 21 de abril del 2022 Es decir, falta una semanita más ¿Qué ocurre? Pues que esto va de la mano con Dream Team Que eso lo hablaré en un vídeo posterior Y resulta pues que Dream Team no puede ser utilizado sus modos de juegos Porque no está disponible nada No se puede jugar una liga de eFootball No se puede jugar pues partidos especiales donde te dan recompensas Solo puedes jugar un partido, digámoslo así, partido rápido ¿Ok? Y ya está, nada más De hecho, el partido rápido que jugué lo puedes ver de fondo en este clip En este gameplay que va de la mano junto con mi voz ¿No? Como puedes ver ahí, pues estoy jugando, bla 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 Pero resulta pues que al final, cuando terminas el partido ¡Pum! No pasa nada Bueno, de eso hablaremos en un futuro vídeo Pero bueno, de momento esto No podremos obtener durante 14 semanas de PS, recompensas, etc, etc Pero sí creo que podemos comprar monedas de MyClub Y también los eFootball Points De eso hablaremos en un futuro vídeo Creo que para mañana estará listo También tenemos las recompensas de campaña y la prima extra de verano Bueno, pues hay que obtener campaña de partido en línea También de la campaña del Precision Match La campaña de volumen 1 al 3 También enviaron la prima extra de veterano A todos los que completaron los hitos respectivos, etc, etc, ¿no? Entonces la mayoría pudo pues ahí sacar algunas leyendas Yo solo pude sacar una Por ahí tuve pues algún jugador extra Nada más, nada más De hecho, la animación Que mira, que vas a ver a continuación ¡Qué top! ¡Qué top! Que está aquí, fiché con 200.000 de PS Avatar Stegen de portero Y la animación es súper brutal Es increíble Me parece una maravilla, la verdad Konami se ha reinventado con estas animaciones Luego tenemos la animación del fichaje De la leyenda, ¿no? En este caso tengo a Filipin Shaggy No pude tener mejor suerte, creo yo Es arcasmo por si acaso Porque de todas las leyendas creo que es el peorcito, ¿no? Pero bueno, igual Filipin Shaggy sí se destaca Y esta es la animación ¡Qué locura! ¡Qué locura de animación! No sé qué te pareció a ti Te lo veo en la caja de comentarios ¿Qué piensas respecto a estas nuevas animaciones? Y luego tenemos las notas del parche Konami, al parecer, pues está tomando cartas en el asunto Y ha sacado una nota de parche Con todos los posibles cambios Mejor dicho, no posibles, sino los cambios Que realizó, ¿ok? Konami con la versión 1.0.0 de fútbol, ¿ok? Entonces aquí está todo No voy a leer casi todo Pero aquí puedes ver Prácticamente está todito, chicos Está todito, todito, todito Voy a hablar dentro de nada del gameplay, como te digo Voy a explayarme lo mejor posible Pero bueno, aquí puedes ver todito Es una nota de parche impresionante Muy, muy extensa, la verdad Acá también hay otro, pues, este link En donde te indican, pues, más detalles de la jugabilidad Entonces estos detalles los vimos en el tráiler Que, por cierto, reacciona al tráiler Tengo un video ahí en mi canal Y nada, pues, aquí tienes a continuación, pues, en este link Te voy a dejar todos estos links en la descripción del video Y bien, chicos Comenzamos ahora sí Con lo más importante del video Mis impresiones sobre el gameplay No, yo comencé jugando partidos contra la CPU Los cuales, pues, se vieron chéveres Se vieron interesantes La verdad es que me gustó la jugabilidad En principio Aunque, pues, se vio mermado un poquito Con caída de frames Ya vamos a verlo a continuación en futuros tweets Pues, oye, hay caídas de frames Lamentables en cuanto a las cinemáticas De hecho, quitaron cinemáticas Cuando van a jugar un partido, ¿no? Habían jugadores calentando en el campo Esa cinemática la han quitado para PC4 Pero bueno Dentro del offline Te puedo decir que la CPU Tiene una guía magnífica Tiene una guía muy, muy, muy solvente Me gusta bastante, la verdad Te da pases Te mete el cuerpo O sea, también busca la pared Mete centros Hace disparos desde afuera Una completa locura La guía de la CPU Me gustó muchísimo Luego tenemos El partido por el cual me fui al online Y dejé mi primera sensación, ¿no? Mi primer partido online Versus otro jugador Fue impecable Cero lag Y todo iba muy fluido El gameplay En líneas generales Te deja buenas sensaciones Al final del partido Ganes o pierdas Ojito Que yo digo esto Esto es importante, ¿eh? Ganes o pierdas Disfrutas del partido Chicos La verdad Es que lo disfruté como un niño Me gustó muchísimo Ojalá Konami Siga en pie con este gameplay Y lo vaya mejorando Poquito a poquito, ¿no? De verdad que me gustó mucho Jugar al fin Caritas llorando Es que de verdad, sí Al fin Pude jugar un partido En el cual Disfruté muchísimo Y bueno Como te decía La caída de frames Acá para experimentar Dice lo siguiente, ¿no? No se imaginan lo mal Que anda el eFootball En PS4 Caída de frames Constantemente Todo el partido Transiciones lentas Al apretar pausa Y salir, etc, etc Esto va a ser algo muy grave Si no lo solucionan pronto Porque arruina toda la experiencia Y es verdad Aquí, aunque se ve un poquito Pues es lento aquí Porque no sé por qué Google Chrome Se me come un poquito La memoria RAM No sé Pero igual Mira las caídas de frames Que tiene O sea, se nota Se nota, mira Esto es increíble Yo lo palpé, ¿verdad? La caída de frames Se nota totalmente, ¿ok? Nada que ver A la versión de PS5 O sea Una cosa de no creer Una cosa de no creer A destacar también Todos los comandos de stuning Chicos Me encantó Todos los comandos de stuning Ya sea R2 triángulo R2 X R2 círculo Y también R2 cuadrado Por ahí en el gameplay Podrán ver Que utilicé En determinados momentos Me parece El stuning kick O el stuning pass O sea La verdad Me encantó muchísimo Es mucho Más preciso Cuando haces Esta combinación De controles En las cuales Se llena la barra morada Y haces un pase Por ejemplo Con triángulo R2 triángulo Bueno, yo en mi caso Le cambié el botón R1 por R2 Y hago R1 triángulo Un pase preciso Chicos Un pase espectacular Y también con el R1 círculo Unos pases Impecables Impresionantes Que por supuesto También tienen su falla Al momento de centrar Por ejemplo Cuando centras con el pie malo El balón se va a la mierda Por ejemplo, ¿no? Entonces Cosas por el estilo Cuando haces también un tiro Con stuning kick También O sea No es que Perdón Con stuning shot No es que siempre va a gol El portero también Pues tiene la habilidad De pararte O de pronto no, ¿no? Pero En líneas generales Me gustó muchísimo La iluminación en PS4 Anda bien Sí Pero bueno Creería yo Que le falta pulir gráficamente Aún más Pues al juego en PS4 No está bien optimizado Todavía El árbitro Tiene una idea Excelente también No pita por pitar Cualquier falta Por ahí me pito Alguna amarilla Que yo dije Mmm Se parece a la realidad De esto No es que fue una falta Espectacular Pero me sacó amarilla Y bueno O sea También los pases Todo Todo chicos Bueno Los porteros También los han mejorado En los penaltis Ya no se van hasta el córner Cuando se lanzan Tienen un par de animaciones nuevas Los tiros penales También son muy muy chéveres Muy buenos No sé si por aquí Te dejo un clip En donde en la parte trasera Se ve Al público Pues un poquito Con caída de frames Hay una persona Caminando también por ahí En la ladera del campo de fútbol Y se iba muy 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 Lagueado Muy con caída de frames Esto jugando offline Chicos A controlar el CPU Pero bueno Yo creo que no se me queda nada más Quiero saber tu opinión En la caja de comentarios ¿Te ha gustado el gameplay Tanto como a mí? ¿Sí o no? Déjamelo saber por favor En la caja de comentarios Sin nada más que decir Me despido Suscríbase si no lo están Nos vemos en un futuro video Adiós ¡Suscríbete al canal!